Los políticos tradicionales no van más. Que la única mujer precandidata a presidenta no se quede afuera. Es hora de renovar a la izquierda. Yo voto a Manuela Castañeira, una de nosotros. Acompáñala en las PASO para que esté en octubre. Manuela Castañeira, presidenta. Eduardo Mulal, vice. Lista 13. Unidad de la izquierda. Movimiento al socialismo.